Estamos aquí conversando con el regidor y presidente de la sala capitular, Amado Gómez, quien nos dará declaraciones sobre el tema de migración y los haitianos. Sí, fíjate, yo estoy totalmente de acuerdo con las repatriaciones que se están haciendo de haitianos. Y no solamente de haitianos, sino con todos los extranjeros que estén en nuestro territorio, en nuestro país, sin ningún tipo de documentación. Los haitianos se les dio, o más bien a todo aquel que no estaba regularizado, se les dio un plazo, se les dieron facilidades, se les colocaron esta feta para que se regularizaran su situación y no lo hicieron. Pero de nada sirve con que se produzcan las repatriaciones si no se pone cuidado en la frontera. La frontera debe de ser vigilada y custodiada y sobre todo no hacer negocio con el tráfico de haitianos a la República Dominicana. O sea que estoy totalmente de acuerdo con que el que no tenga documentos sea repatriado a su país de origen.